Fíjese bien Es algo que sea un desinfeccion ¿Me entiende? Por eso les enseño La gente debe aprender Porque los pasajeros Nos vienen a engañar papajitos Mira Fíjate bien Eso como amarillo Es una infección interna Por eso arte La conezón Porroso Nublado Empañado Nos dan gotitas de colir Yemos Nos dan por Por eso Solo la atención De la máquina Pero nunca nos limpia La carne de la que madre Esto es pa viciar Bien la gente Tranquil ¡Sin que no! Vamos a ver Con el señor Hagan un lado Estos niños Por favor Fíjese bien Esto se lo regalo hoy ¿Me entiendes? He regalado, madre, no se cobra. Si alguna persona más quiere una curación, yo se la regalo ahorita, con todo gusto. Y nada más voy a regalar unos sobres también, para la gente lista, ¿eh? Váyame abriendo la lista, señor. Despacio. Despacio. ¿Permiso? Ábrame su vista, ¿eh? Vamos a ver, ¿ya la abrió? Quiero preguntarle. ¿Ya la abrió? Ya la abrió bien. Bendito sea el señor. Señor, quiero que me vuelva a caminar.